Aún escucho su voz en el murmullo del mar Aún me quemo en el sol de su mirar Aún conservo la flor de aquel su beso final Y nuestra vieja canción para llorar No, no puede ser que no la tenga ya Y amarla como ayer mil veces más No, no puede ser, no sé qué pasará Si ella duró volver y aún no está Sé que morir por morir no lo perdona ni Dios Más yo no quiero vivir por vivir sin su amor No, no puede ser que no la tenga ya Y amarla como ayer mil veces más No, no puede ser, no sé qué pasará Y ella duró volver y aún no está Sé que morir por morir no lo perdona ni Dios Más yo no quiero vivir por vivir sin su amor Más yo no quiero vivir por vivir sin su amor